Para que esta potencia, que esté a tope, mira, vamos a hacer una cosita, un respiro rápido, ahí está, para los que estáis en Z3 Comenzamos a subir ritmo a 100, baja un poquito la resistencia en este último minuto, ahí lo tienes de nuevo La comparativa no ha cambiado, solo el color, sea cual haya sido, o sea cual sea, tu elección, ha sido buena, acertada Siempre probarla de una manera y a posteriori de otra, según como te encuentres 100 RPM, un poquito más de 30 segundos y vete preparando, que lanzamos